Así es como van a quedar nuestras mariposas cuando terminemos, entonces vamos a necesitar pintura color calabaza que es el que yo utilicé para ellas, que lo usé en aerosol para hacer todo el fondo de mi mariposa y lo pinté con pinturas de uñas, el color blanco, un color amarillo y un color anaranjado también para los detalles lo vamos a necesitar, la parte negra la voy a hacer con pintura de aceite que vienen en unos botecitos pequeños porque no conseguí el barniz y aparte pues hubiera tenido que utilizar bastante barniz para este adorno que hice, entonces pues ya con estos materiales podemos iniciar nuestro trabajo de cómo pintar una monarca. Bueno podremos iniciar con un esquema para no perdernos, para ayudarnos un poquito más, donde los números van a ser en tono anaranjado y el resto va a ser en negro, hay diferentes anchos en el negro, en esta área el negro de las rayas va a ser el más delgado, en esta área va a ser mucho más grueso que el anterior y la línea más ancha va a ser la de en medio que separa las dos alas, todo el contorno es muy ancho porque ahí lleva diseño también, entonces para que podamos tener un concepto amplio de más o menos cómo va a ir nuestra mariposa y no nos perdamos al ir haciendo ya nuestro diseño en nuestra mariposa que puedes hacerla en metal, en papel, en plástico. Yo lo voy a utilizar en metal y voy a utilizar pinturas de aceite para que puedan agarrar el metal y puede ser para exteriores y espero que te guste este proyecto. Les he realizado en este dibujo para que ustedes puedan visualizar más cómo va a ser el colorido, lo delgado y grueso de las líneas negras, todos los números van el enaranjado, los de esta área los puse 1, 2, 3, 4 porque son las porciones que hay en esa ala y estas son las 6 de la otra ala, estas son las figuras que tienen por dentro la ala de abajo y estas son las que tienen la ala de arriba. Les he puesto el grosor, la negra se las pinté negro, la verde quiere ser las más delgaditas de las líneas y la azul es una mediana. En la ala de abajo todas nuestras líneas son delgadas, sólo el contorno va a ir grueso porque ahí va detallado de la mariposa puntitos y en la ala de arriba es donde vamos a tener un poco de cambios porque si las notas del 1 al 2, al 3 y al 4 entre medio son líneas delgadas pero la última línea y la que sigue están coloreadas al principio con verde porque inicia delgada en el cuerpo de la mariposa y posteriormente se hace un poquito más gruesa por eso es azul hasta hacerse negro que es lo más ancho. La que sigue es mediana entonces toda va en azul hasta donde llega el área donde se divide el gajo que va a ser delgada también. Te lo voy a dejar así unos segundos para que tú lo puedas ver y lo puedes detener en tu vídeo en caso de que quieras apreciar alguna área y así puedas hacer todo tu dibujo completo. Vamos a pintar nuestras mariposas con una pintura en aerosol que es para interiores o exteriores. Mis mariposas que elegí son estas metálicas, como te dije pueden ser de cualquier material, madera, plástico, lo que tú quieras. Entonces voy a empezar pintando mis mariposas. Las voy a pintar completamente de mi color calabaza porque después le haremos todo lo detallado, los colores negros y con los puntitos blancos y todo lo demás. Vamos a pintarlas por la parte de atrás también porque como las mariposas las vamos a doblar se puede ver la parte de atrás del color diferente al que pintamos. Aunque no le vamos a hacer diseño ahí pero nada más es para que nuestro trabajo se vea más profesional. El siguiente paso será marcarla, aquí nuestro diseño va a ser una franja alrededor de la mariposa del ancho, aquí lo vemos en el otro esquema, lo vamos a hacer todo alrededor de nuestra mariposa y por ejemplo en el caso de mis piezas si ves ya tienen diseño. Entonces me voy a basar en este diseño que ya tienen para de ahí ir marcando donde voy a ir haciendo mi línea negra. Lo hago con un plumón y lo empiezo a pintar con mi pintura de aceite. Aquí puedes apreciar que ya las marqué siguiendo el mismo patrón de gajos porque esta la tenía diferente, entonces si ves como aquí le corregí para que fuera el número de gajos correctos que lleva la monarca, todas las marqué y ahora sí las puedo pintar como está mi esquema con mi pintura de aceite. Ya hemos rellenado nuestras mariposas igual que nuestro dibujo, las partes nada más de las orillas y aprovechando que tenemos nuestro pincel con pintura negra, pues vamos a hacer el cuerpo completo, la cabecita y las antenas todo negro y una observación como pusimos con plumón nuestro caminito a seguir, es muy importante que sea un plumón indeleble del que no se va a correr después de limpiarse porque puede ser que si te quedan, como en este caso me quedan unos piquitos que son de plumón, pero como este plumón no tiene ese problema, cuando termine de lo barnice o no lo barnices, este no se corra porque a veces si lo dejas sin barniz y luego lo limpias con el agua se te va a correr y si lo barnizas se va a correr también si no es de los que son marcador permanente, o sea si son de los de agua se te va a arruinar tu trabajo en esas orillitas, entonces ten cuidado con que el plumón sea de estos y si no tienes de esos solamente cúbrelo súper bien con tu pintura de aceite para que no tenga ningún problema. Bueno aquí seguimos trabajando con nuestro pincel que está en el color negro en aceite y vamos a terminar de pintar lo que son las áreas de los cuerpos de las mariposas, las cabecitas y las antenas, aquí lo estamos viendo también en nuestro esquema, entonces nuestro siguiente paso es marcar los gajos de nuestras alas como lo vimos al inicio con los gruesos y con las formas que tienen siguiendo el patrón de 4 arriba y de 5 abajo y la parte media, las 6 de abajo, entonces este es el patrón que vamos a seguir en nuestras alas, si tienes el marcador que no se corre con el agua lo puedes realizar con el plumón y es mucho más fácil de hacer, yo utilizo este plumón permanente y en este caso es muy fácil de hacerlo si no lo puedes hacer con un pincel muy finito puedes hacer tus líneas y lo importante es seguir el patrón de cuantos gajitos van en cada ala en todas nuestras mariposas. para terminar con nuestro color negro le vamos a poner este pequeño puntito que es como un círculo pero es un poquito más ovaladito y va en la parte de la primer gajito pegado al cuerpo ese se lo vamos a hacer en los dos lados porque es un distintivo de las monarcas y ya se los puso también a los míos y hemos acabado con el color negro y ahora vamos a empezar con el blanco vamos a iniciar poniendo en la parte de la cola 5 marquitas que son como si fueran unas semillitas forma alargadita son 5 en cada lado yo a mis figuras se las hago con un alfiler les pongo la forma y la corro hacia arriba la forma y la corro hacia arriba si les queda negrito en medio la relleno para que queden todas blancas con el punteado pongo un poco de mi barniz en algún contenedor que tengas de plástico y con un alfiler de estos que tienen cabecita lo mojo y con eso me voy haciendo todas mis puntitos alrededor vamos a llegar hasta esta área donde está el último gajito aquí en esta área aquí va a ser donde terminamos el punteado que va en el exacto exacto borde de nuestra mariposa así como lo vemos en nuestra ilustración vamos a hacer dos pequeñas marcas de esta y esta y dos redonditas pero a comparación de acá ahora que sólo es una línea aquí vamos a hacer dos juntas del mismo tamaño de estas vamos a poner tres marquitas en la esquina de la ala en color anaranjado y siete puntos amarillos al lado de lo que ya habíamos dibujado antes vamos a hacer una segunda hilera de puntos más pequeños al lado de los que ya habíamos hecho en todo el contorno por dentro ya por último vamos a hacer en la área que nos falta aquí puntos pero van a ser puntos pequeños a diferencia de los que hicimos en el contorno completo estos van a ser un poquito más chiquitos todo el contorno para que sea alrededor pero van a ser más pequeños ya en tu trabajo si puedes conseguir un barniz de uñas tipo de este que son metálicos en color anaranjado yo lo utilicé si lo puedes apreciar un poco en las orillas de lo anaranjado eso es sólo para darle un poco de realismo si no lo quieres y no lo encuentras no lo tienes que poner pero así puedes darle un toque muy original si lo alcanzas a percibir en las alas y hace que se vean muy bonitas pues hemos acabado y ahora tú ya puedes realizar tus proyectos para ser monarcas la monarca es una mariposa que emigra en octubre saliendo de canadá y viaja hasta méxico cruzando por eeuu y llega a michoacán y el estado de méxico en méxico donde se procrean y regresan a canadá es un proceso desde octubre hasta marzo son unos hermosos ejemplares una de las más hermosas mariposas del mundo y ahora tú puedes hacer tus propias mariposas como siempre agradezco tu atención si te gustó el vídeo dame un like te invito a que te suscribas como siempre te invito a tener una excelente vida